Sinsipa un poco más así deja que se llenaran mis ojos de luz y te miren al este oeste, norte y sur. Bésame, oh sí, bésame aquí entre la boca vuélvete loca otra vez. El alma es fácil alguien igual que tú es tan fácil casi como el sol, la luz es un mundo muy nuevo cada atardecer si me quema fuego muy lento lo que él en mi vida. Es amor, oh sí, un amor que te guiaremos juntos cada vez mayor intuición y déjame conocerte y sigue juntito a mí y déjame tenerte un poquito más un así. sí, sí, sí. y 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